Hola como estáis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Swords of Legends Online gente Y en este caso vamos a hablar sobre las diferentes clases disponibles, sus diferentes estilos de juego Para saber cual es la que se adapta mas a nosotros y por lo tanto saber cual es la que debemos de escoger Así que sin perder mas tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en este caso y sin perder mas tiempo, vamos directamente al lío Comenzamos con el Berserker, una clase a la cual ya sabéis que dediqué muchísimas horas tanto en la alfa como en las closet beta Tenemos primero su vertiente DPS, lo que sería el Slayer, es un melee DPS que tiene interrupt, tiene stun, es bastante móvil Al igual que todo el resto de las clases en el juego tenemos dos estilos por así decirlo, en este caso Sería uno mas enfocado al Burst con los golpes de espada de zonal y el otro jugando en torno a los fantasmas Desde mi punto de vista se me hace una clase divertida pero debo decir que bastante mas complicada de perfeccionar Que por ejemplo como puede pasar con el Spearman, si estamos jugando en su faceta de DPS que sería general Aún así aquellos que os gusten jugar un melee DPS con buen daño zonal, que tengáis que practicar bastante vuestras rotaciones Para perfeccionar tanto ese DPS como ese Burst, es una clase que tiene muchas herramientas y es muy recomendable Además contamos con su faceta de tanque, lo que sería la otra rama, Drunken Master Aquí tendríamos un tanque con muchas herramientas de coger agro de múltiples objetivos al mismo tiempo Por lo tanto se convierte en un tanque muy bueno para Pulse y para Mubeo, ¿de acuerdo? Cuenta también con muy buenos buffos de mitigación de daño Pero ya veremos que se queda un pasito por detrás del Phalanx del Spear Master Y ya que estamos hablando del Spear Master, vamos directamente con él, gente Sería otro de los melees del juego, tenemos su faceta de DPS en el cual tendríamos la clase general Una clase que al final también jugué bastante en las betas, debo decir que me pareció más simplona, ¿vale? Pero que igualmente contamos con múltiples herramientas, tenemos triple dash, tenemos esa carga con daño Tenemos stun, tenemos interrupt, tenemos reducción de curas Y nuestro juego básicamente es utilizar ciertas posturas que nos potencian tanto el ataque principal como secundario Para utilizarlo unido a otra habilidad que tenemos con mucho CD y generar ese burst en combate Yo creo que también va a ser una clase muy popular entre la gente Ya que a la hora de buscar un mele de DPS con buenos zonales, versátil y que no sea muy complicado de jugar Cumple con todos estos requisitos Y luego tendríamos su faceta de tanque, ¿vale? La otra rama, lo que sería el Phalanx Que aquí sí que tendríamos un tanque puro y duro, más enfocado a aguantar Por lo tanto, digamos que está mejor orientado de cara a los jefes más complicados del juego Cuenta con menos herramientas de generar agro a múltiples objetivos A diferencia del Drunken Master, ¿vale? Que salía del Berserker Pero en este caso tenemos mejores bonificaciones a la hora de mitigar el daño enemigo Y esto va a ser muy importante, sobre todo en combates contra jefes Donde algunas de sus mecánicas nos puedan one-shotear Así que muy importante contar con todas estas reducciones de daño Por lo tanto, desde mi punto de vista, y es que ya ha estado pasando así en China Sería el tanque ideal, ¿vale? Para tanquear bosses Con esto, quiero dejar claro que, por supuesto, el Drunken Master También puede tanquear perfectamente bosses Y, por supuesto, el propio Phalanx También puede tanquear y movear múltiples objetivos Lo único que cada uno de ellos, pues está un pelín más orientado A cada uno de estos dos contenidos de juego A continuación, vamos con una clase muy peculiar Que es el Spellsword, ¿vale? Porque sería la única clase del juego Que ambos estilos son DPS No tiene ninguna opción de jugar como support Ni ninguna opción de jugar como tanque Evidentemente, cada una de sus dos subclases o estilos Son totalmente diferentes Tenemos primero el Sword Artist, ¿vale? Que sería un Ranged DPS Con muchísima capacidad de daño AOE Tiene muy buenos zonales, gente Y además, esto sumado a la distancia que nos ofrece el personaje Tenemos muy buen control de dónde queremos golpear Y cómo queremos golpear Tanto para jefes, para moveo Como sobre todo para Battlegrounds, ¿vale? Es un personaje que funciona muy bien en PvP De cara a ese jugador tal vez más novato Que no necesita exponerse para hacer grandes cantidades de daño Y a múltiples objetivos Desde luego, una de las opciones de DPS Que más se vio en la beta Y, como ya digo, muy recomendable Tanto para el jugador que quiere comenzar en el juego Como para un jugador más veterano Que quiere maximizar el daño que puede sacar esta clase Que es muy elevado Y, evidentemente, tendríamos la segunda faceta La segunda subclase que sería Blastorm, ¿vale? En este caso, tenemos un melee DPS Dejamos los zonales a distancia de lado Y nos centramos en hacer combos con nuestras armas Subclase que, evidentemente, requiere mucha más pericia Mucha más habilidad del jugador Porque debemos decir que estamos en un juego Donde hay mucho contenido PvP masificado, ¿vale? Y siempre a la hora de jugar un melee Nos tenemos que exponer más Por lo tanto, tenemos que ser más habilidosos Para salir de las fuentes de daño Sobre todo zonales Además, es una clase que escala muy bien Con el equipo Por lo tanto, mucha gente Puede ser que empiece con el spellsor Como personaje a distancia Y luego acabe jugando a melee Le toca el turno ahora a la summoner Una clase que puede ser tanto Ranged DPS como support Comenzamos en primer lugar Con el Ranged DPS Que sería Nature's Gruet, ¿vale? Debemos decir que aquí tenemos un DPS bastante bueno Enfocado sobre todo a tener cierto daño sustain Ya que vamos a ir sacando el daño Entre nuestras propias invocaciones Más nuestro propio personaje Y que en PvP destaca Porque tiene muy buen quiteo Hasta el punto de poder hacer perfects A ciertos jugadores melee Si el jugador que está jugando el summoner Realmente es muy habilidoso No será tan fácil con él destacar en daño Como puede ser con un bardo DPS O como puede ser con una spellsor Pero tiene otras habilidades Además, si nos fijamos en su rama de support ¿Vale? Que sería Nugwa's Blessing Tenemos desde mi punto de vista Lo que sería el healer Por excelencia en el juego, ¿vale? Es el personaje que a lo largo del tiempo Es capaz de echar más numeritos Más curaciones Subir más la vida A múltiples objetivos Es más, en China se juega En contenido PvE Como el healer principal Como ya comento Y es que cuenta con montones de hots ¿Vale? Lo que serían curaciones a lo largo del tiempo Que luego nosotros mismos podemos explotar Para reducir su efecto Pero que hagan inmediatamente esa curación A todos los miembros del equipo De la party E incluso de la raid, gente Así que muchísima, muchísima cura en área Que además podemos ir lanzando en muchas ocasiones Mientras nos vamos moviendo Debido a que apenas tiene casteos esta clase A diferencia de lo que tenemos a continuación Que sería el barth, ¿vale? Totalmente diferente al summoner En este caso el barth como DPS Se llama Dissonance, ¿vale? También es un ranged DPS Tenemos una clase que juega con los elementos Lo que sería electricidad, fuego, hielo Y una clase que tanto en PvP como en PvE Es capaz de boostear Por lo tanto es capaz de hacer su daño de golpe No tiene tanto daño de continuo Como otras clases Pero cuando te metes su rotación Baja una burrada de vida Además, si nos fijamos en la subclase De support, ¿vale? En este caso bajo el nombre de Harmony Tenemos un support bastante diferente Al que teníamos con el summoner Sí que es cierto que también tiene muchísimas curaciones Tienen muy buenas curaciones directas, gente Con números muy elevados de cura Eso sí, son de casteo Por lo tanto, cuidado Nos pueden interrumpir Nos pueden aturdir Y además cuenta con buenas mitigaciones Y reducciones al daño recibido Y todos aquellos que ya hayáis jugado En las fases de beta o de alfa Conoceréis pues ese inmune, ¿no? Lo que es que te meten un bloque de hielo Que se lo puede tirar a sí mismo O a cualquier aliado en combate Haciendo que no se pueda mover Pero que tampoco pueda recibir daño En cuanto a los healers Es una clase bastante menos móvil Que el summoner Pero justamente para compensar eso Cuenta con muchas más habilidades de aguante Y vamos con la última de las clases Que tendremos disponibles Tras el lanzamiento del juego Que será el Reaper, ¿vale? Evidentemente, como todas Tiene también dos subclases o tipos El primero sería Assassin Que es un melee de PS Con el cual vamos a poder Como ya comento Al igual que ocurre con todas las clases Buildearla en torno a dos estilos de juego ¿Vale? Uno más enfocado a Burst ¿Vale? Hacer ese daño de golpe En el cual utilizaremos mecánicas De contadores de daño Para de repente explotarlos todos Y combinado a esos debuffos Que dejamos más nuestras habilidades Que tiramos justo en ese preciso momento Hacer todo el daño de golpe al rival Pero evidentemente También tendremos la otra forma de jugarlo Con un daño muchísimo más sustain Más continuado a lo largo del tiempo Clase desde luego Bastante divertida Muy agradable a la vista Debo decir Y también a las manos A la hora de jugarlo Me lo pasé bastante bien Con el Reaper, gente Y por supuesto Contamos con esa invisibilidad Muy importante Sobre todo en todos estos juegos Que tienen tanto contenido PvP Pero ahora vamos a centrarnos En su subclase O en su versión support Conocida como Ocultist ¿Vale? Debo decir que esta es una clase Que por lo menos en China Se ve menos a la hora de PvE Como support Ya que generalmente Pues suelen preferir Llevar bardos O summoner De support Pero es curioso Porque al mismo tiempo Es una de las clases favoritas Como support de PvP ¿Por qué? Porque aparte de proporcionar Todo ese soporte Que da en base a curaciones Buffos De buffos Es bastante difícil de matar Debido a su movilidad A que se puede ocultar Y con esto evitar una cosa Que se ve mucho en PvP Lo que sería hacer focus Lo que sería centrarse En matar los healers enemigos Así que es bastante bueno Evadiendo los focus De esta manera Y haciéndose difícil De golpear Estas serían todas las clases Del juego Gente Tampoco quiero hacer un vídeo Larguísimo Simplemente pues hacer Ciertos apuntes En base a mi experiencia Todo lo que estuve jugando En la alfa Lo que estuve jugando En las process beta Más aportar un poquito También de información De cara a la versión china Que ya va camino De los tres años Si no me equivoco O no los ha cumplido ya Y que con esto Pues sirva un poco Para aquellos que teníais dudas O que no conocíais muy bien Que pueda hacer Cada una de las clases A que podáis escoger Teniendo algo más de información Como siempre Espero que os haya sido Utilidad el vídeo Que os haya gustado Y si es así No olvidéis dejar vuestro like Que de verdad Se agradece un montonazo Y por supuesto Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Swords of Legends Online Deciros que el juego Sale mañana Día 9 gente A las 2 de la tarde Aunque ya sabemos Que siempre hay problemas Los primeros días Con los servidores Y esto se puede retrasar Pero en cualquier caso Os espero mañana En mi Twitch Yugo Con 3y Barra baja tv Ya que desde el minuto 1 Desde las 2 de la tarde Estaremos streameando Y haciendo todo nuestro recorrido Desde nivel 1 En un stream Que la verdad que espero Que me acompañéis Muchísimos de vosotros Y que dure Pues bastantes horas Todo lo que aguantemos Además ya sabéis Que cualquier cosita Que queréis decir Peticiones Sugerencias y demás Lo podéis dejar aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con 3y Y dicho todo esto Me despido gente Pero tan solo Hasta la próxima Adiós